Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares Escuchaste esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla Echá la música, pato C Arriba la mano lo fana de Nietzsche Exclusivo, sin codificar Wikipedia Eh, platón, lava tupper Vos que boqueabas a la escuela, sofista de Herodoto, Pitágora, Solón Regatate chabón Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can Esta es la cumbia La cumbia filosófica No es pura metafísica Esto es cuestión de lógica Este ritmo lo bailaban Democrito y Platón Levantando las manos En pleno Partenón Sin codificar Todos pensaban Que era una pavada Hasta que Sócrates dijo Solo sé que no sé nada Yo solo sé Que no sé nada La negación del todo Es afirmar la nada Yo solo sé Que no sé nada Yo solo sé Que pinto la reflexión Esta es la cumbia De la filosofía Que en el griego significa Amor por la sabiduría Filósofos del mundo La bailan sin parar Aristóteles con palmas No paraba de pensar El siloquismo El siloquismo Es por definición Dos proposiciones Y una conclusión Lucha de clases Dialéctica materialista Eran los pilares De la teoría marxista Particular a general Es método inductivo De general a particular Es método deductivo Yo solo sé Que no sé nada La negación del todo Es afirmar la nada Yo solo sé Que no sé nada Yo solo sé Que pinto la reflexión Y Billy ¿Te cabió o no te cabió? Y si no te cabió Anda a estudiar como nosotros Corto de letra y filosofía Exclusivo 5 difíciles Yo te conozco Lo veo en tu cara Bienvenidos a Complicado Mi lado Y uff ¡Qué duro! El programa que todos los colombianos quieren ver El día de hoy Vamos a hablar sobre la música Y cómo ha avanzado esta A través del tiempo Para eso Vamos a usar Nuestra food Descubre Que se puede hablar Ustedes Pues nuestra máquina de tiempo Así que acompañen Máquina de tiempo ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? Producción Al parecer hubo un error Bueno Parece que no funcionó Y retrocedimos bastante en el tiempo Así que vamos a intentarlo de nuevo Vamos a ir a la época Donde el filósofo Cuyo nombre no recuerdo Porque no me importa Y realmente no recuerdo Empezó todo Así que vamos Y esta es la música clásica La más hermosa Realmente este es el punto de la sala Querer interpretar esas cosas ¿Por qué? ¿Por qué razón hacemos esas cosas Si no tenemos la capacidad De tomar nuestras propias decisiones? Porque no podemos pensar Por nosotros mismos Y actuar De nuestra manera Y no como alguien Más trabajador Porque no como nosotros Exactamente Esto es a lo que queremos llegar A que Tomen conciencia Y hagan lo que realmente Ustedes quieren Lo que realmente les gusta Y no son ustedes Nosotros también ¿Saben cuántos Tienen la capacidad? O sea Esto nos deja a nosotros Un pensamiento De que Nadie Es autónomo completamente Nadie es libre completamente Todos estamos esclavizados Por algo Puede ser La sociedad Su celular En su misma casa Usted es esclavo De una doctrina Entonces A lo que queremos llegar Realmente A lo que queremos llegar Realmente Es hacer Tomen sus propias decisiones Que hagan Lo que No literal Lo que ustedes quieran Pero Traten de Cambiar al mundo Traten de ayudarse A ustedes mismos Y traten de que Ustedes estén Para que Estoy enamorado Por fin me enamoré El sábado a la noche En el baile La encontré Estaba vestida Para enamorar Sensual y atractiva Y me miraba Sin parar Si los jóvenes Se atraen Ya nada Los detienen Ustedes ya saben Todo lo que viene Salimos a bailar La miré Me giró Y el deseo fulminante Los atrapó Y mientras se movía Qué fascinante Para impresionarme Qué sugerente Se puso a hablarme Qué excitante De filosofía Qué interesante De inmediato De inmediato Reaccioné Y ahí mismo En la pista Ahí mismo En la pista La enfrenté Y le pregunté Si era aristotélica O tomista La 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 No paramos de bailar Nuestros labios Se atraían Y empezamos a hablar De epistemología Los jóvenes Intenden La palabra Cada día Se ve que ahora Lo llaman Epistemología Qué bonito Mi amor Qué bonito Mi amor Hacer cada día Hacer cada día Vito los dos De epistemología Tocamos muchos temas De antropología Y entonces hicieron La epistemología Del estructuralismo Del rumbo Del arte Y el exigencialismo De kirkegar Azarte Ella sacudía Ella sacudía Su estructuralismo Su estructuralismo Y él hacía lo mismo Con su antropología Que sus pensamientos Como o sea Que si hago bien Será que hago mal A eso Ponemos como prioridad A los demás Que a nosotros mismos Y no es malo Ser poco egoísta Con los demás A veces uno tiene que ser egoísta Para lograr sus metas Y sus propósitos Para poder así Ayudar a los que nosotros queremos Eso es lo que intentaba Era conocer Sabate Que antes O sea No es por egoísmo Pero el amor propio Ayuda a que uno Surja como solididad Una persona que no se quiere Que solamente Que cosas malas en sí No puede aportar Y hablando de Marcus Y de Spengler y Tatán Llegamos a Erasmo De Rotterdam Los jóvenes se aman Con tanto entusiasmo Que solo con hablar Ya llegan al Erasmo Y fueron a la cama No, no, no El amor no solo es Ir con alguien a la cama También se puede hacer De pie o en la ventana No, no O sea